En este vídeo vamos a ver otro de los identificadores de autor, el Scopus Author ID. Scopus Author ID es un identificador único que Scopus asigna de forma automática a cada autor que tiene publicaciones indizadas en la base de datos. No podemos directamente gestionar nuestro Scopus Author ID, pero podemos solicitar cambios en nuestro perfil. Incluye solo las publicaciones contenidas en la base de datos Scopus. Nos permite la exportación de estas publicaciones. Y también nos ofrece diferentes métricas. Nos proporciona la siguiente información en nuestro perfil, nuestros identificadores de autor de Scopus y Orphid, institución a la que pertenece y nuestras áreas de investigación. El número total de publicaciones indexadas en Scopus, así como el número de citas recibidas o el índice H. Nos permite editar nuestro perfil, conectarlo a Orphid y crear alertas, tanto de cita como de documento. Y exportar el currículum vitae de la CECID. Desde este enlace podemos acceder a una biblioguía creada por la biblioteca con información más completa. Vamos a ver cómo acceder a Scopus para visualizar un perfil de investigador. Podemos acceder desde la web de la Biblioteca de Psicología, desde el icono Bases de datos y dentro del listado de las bases de datos seleccionamos Scopus. También podemos acceder localizando la base de datos desde el catálogo CISME. Escribimos los términos de búsqueda y seleccionamos Scopus en el título y sería el primer resultado que nos muestra y pinchamos en acceso. Recordad que para acceder tanto a esta base de datos como a otras suscritas por la Universidad Complutense, deberéis identificaros con el correo de la UCM o bien tener configurada la VPN. Una vez que hemos accedido a la base de datos, seleccionamos en Authors para introducir los términos de búsqueda. Al no haber escrito el nombre completo, se nos muestran varios resultados y en nuestro caso sería el segundo. También podríamos filtrar por las opciones del margen izquierdo para restringir la búsqueda. Así es como se vería un perfil de autor en Scopus. Aquí vemos su identificador de Scopus y al lado el de Orcid. Debajo de los identificadores vemos las opciones de editar perfil, crear alertas, exportar al currículum vitae de la FECID, entre otras opciones. Además, si pinchamos en Soul All Author Info, nos amplía información sobre su afiliación, sus áreas de investigación. Y a continuación nos muestra ya la información relacionada con las métricas. El número de documentos publicados, el número de citas recibidas, su índice H. Y en la parte inferior vemos sus publicaciones y nos permite ordenarlas de varias maneras. Una de ellas según el número de citas recibidas.